Soy Marinelis Tremamugno y en esta ocasión me acompaña el ministro Alfredo Gutiérrez, presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de México. Lo vimos en su presentación en el encuentro de América, nuestra Casa Común, aquí en Roma, una presentación bien interesante sobre cómo abordar la encíclica Laudato Si desde la visión de un juez. Así que quisiéramos transmitir esta exposición a nuestros seguidores. Bueno, realmente el propósito de la exposición era comentar la encíclica Laudato Si, que habla sobre los problemas climáticos en el país y en el mundo. Y realmente el propósito era dar un enfoque de laicidad, un enfoque de un juez constitucional de cómo abordar los temas del derecho ecológico, el derecho al medio ambiente. Justamente nos comenta un poco cuál es su visión como juez, sobre todo sobre esta responsabilidad ética en cuanto a su función jurisdiccional. Hice una exposición bien interesante el día de ayer. ¿Cómo abordar la encíclica desde la posición de un juez? Bueno, realmente es un texto, yo diría una carta de derechos, una carta aspiracional en cierta medida. Y un poco la manera como lo aborda un juez constitucional fue describiendo los rasgos de un tribunal constitucional. Es decir, un tribunal constitucional fundamentalmente es contramayoritario, es decir, no resuelve los problemas de las mayorías. Los problemas de las mayorías se resuelven mediante un proceso democrático y los tribunales constitucionales resuelven los reclamos de los que se sienten vulnerados por las decisiones de las mayorías amparándose en el texto constitucional. En este caso, el derecho al medio ambiente se ha ido constitucionalizando paulatinamente en diferentes países latinoamericanos y esa constitucionalización permite que un juez constitucional lo utilice como parámetro de regularidad de los actos de las autoridades. A veces las sentencias en algunas ocasiones son favorables a algunos, otras veces no. No siempre se puede acontentar a todos, ¿no? Y yo creo que allí está la base de la dificultad de la labor que lleva adelante. ¿Cómo lograr que la ética siempre se mantenga en primer lugar justamente en este contexto que nos ha presentado Papa Francisco con esta encíclica? Bueno, más que hablar de una ética es hablar de un consenso traslapado entre los valores que informan a un texto constitucional. Y la labor del juez es precisamente aplicar el texto constitucional al caso concreto. Yo quiero entrar en un tema un poquito más, digamos, polémico, ¿no? En México, que es el tema de la familia. La encíclica de Papa Francisco, él hablaba de la importancia de proteger la familia, entendiendo la familia como matrimonio entre mujer y hombre, ¿no? Sobre todo para la construcción de esa casa común y la construcción de los valores que tanto necesita la sociedad actual y la promoción de la cultura de la vida. ¿Cómo entender ese mensaje que nos da Papa Francisco en el contexto en el que estamos viviendo en México en este momento, en donde se intenta aprobar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y la adopción de niños entre parejas del mismo sexo? Bueno, realmente en ese tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado. El matrimonio igualitario es un derecho constitucional consagrado en el artículo primero constitucional, cuarto constitucional, realmente desde un punto de vista constitucional es un hecho en México que existe y fue un deseo del constituyente plasmarlo en la Constitución. Así lo ha interpretado la Suprema Corte ya en numerosas ocasiones. Pero justamente en este caso, digamos que, ¿cómo entender esa decisión de la Corte Suprema dentro de este contexto de la encíclica, donde Papa Francisco advierte la necesidad de defender la familia? Bueno, normalmente con la definición de familia que marca el texto constitucional, por eso se habla de un consenso traslapado, es decir, existen puntos de vista donde se encuentra el consenso y eso informa los valores que informan a la Constitución. En este caso, simplemente se abre un abanico de posibilidad, una definición más amplia de lo que es la familia y dentro de ese la gente que profesa cierta religión está en su libertad de acogerse a una definición más limitativa de lo que es una familia sin perjudicar, sin limitar los derechos de otras personas que comparten quizá algunos puntos de vista distintos en cuanto a que es una familia. Muchísimas gracias. Bien, amigos, esto es Yo Influyo desde Roma. Gracias.